Continuamos en Abriendo la Mañana, hoy lunes 24 de junio y vamos a conversar con nuestro primer invitado en la mañana de hoy, el señor José Manuel Hernández Peguero, abogado, ex procurador fiscal del Distrito Nacional y desde el 2012 juez del Tribunal Superior Electoral, autor del Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral en el 2015. Bienvenido. Saludo. Bienvenido a este su casa. Usted siempre se nota tranquilo. Pues, los tiempos imponen, ¿verdad?, este Estado. Sí. Doctor, vamos a iniciar este conversatorio con su experiencia como miembro del Tribunal Superior Electoral, usted tiene mucho que aportar porque fue de los fundadores, pero también el conocimiento que de ahí salió de las pasadas elecciones le permiten a usted poder dirigirse al pueblo dominicano y a los hermanos que nos ven fuera del país. ¿Cómo usted en este momento observa el proyecto del programa electoral para el 2020? Bueno, ante todo, es de conocimiento, ¿verdad?, público, de que la República Dominicana tiene una nueva legislación electoral, dos nuevas leyes, una ley de partidos políticos y una ley de régimen electoral, que atribuye en principio a la Junta Central Electoral un papel que antes no tenía, que es el de participar en la organización de las elecciones internas de los partidos. Esto cambia el panorama. Pero además tenemos elecciones separadas en febrero y en mayo. Perdón, doctor. Ahí tenemos hasta ahora, conforme a lo que establece la ley, elecciones separadas. Pero también una de las posibilidades que se plantean en un eventual evento de modificar la Constitución es precisamente ese tema de esas elecciones separadas, de volverlas a unificar por lo conflictivo que podría ser y el poco tiempo entre una y otra para el conteo de votos y elegir las autoridades. Bueno, mire, yo creo que es una gran conquista la separación de las elecciones. Con el fin determinante de que unas elecciones no influyan en otras. El plazo de tres meses podría parecer algo apresurado, corto, pero resulta que nosotros vamos a estar estrenando para las primarias y de ahí se implementarán en febrero un voto automatizado y un escrutinio automatizado, las dos cosas. Eso significa que el tiempo va a ser muy reducido en el proceso de votación y en el escrutinio. Y que aquel temor que nosotros teníamos de que el tiempo no diese para conocer las impugnaciones que se iban a suscitar, desaparecen. ¿Por qué? Porque antes de 24 horas ya estará realizado todo el escrutinio y a partir de ahí se abre el plazo de las impugnaciones. Es decir, yo no creo que pueda existir ningún tipo de problema. Por el contrario, es una gran conquista del sistema democrático evitar que la elección de los alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales sea afectada por la elección presidencial o congresional. Y esto es lo que se consigue solamente con la separación de las elecciones. Doctor, aquí Caminero hablaba al inicio del programa, hablábamos de que ahora en los últimos días se ha estado produciendo una serie de apagones simultáneos en diferentes zonas de la capital. Hablamos de la capital porque no sabemos en otro punto del país. Y aquí se recuerda mucho cuando las elecciones que el doctor Joaquín Balaguer siempre salía beneficiado en los conteos y entonces se iba a la luz, había un apagón y aparecía ganado. Entonces se habla de la transparencia, de la efectividad del voto electrónico. Pero ¿qué garantiza? Tiene el país la capacidad, o sea, electrónico precisamente, se suple de energía eléctrica, entonces debe haber un sistema secundario, paralelo, un plan B que pueda garantizar que ese día nada afecte en términos eléctricos ese conteo, esos equipos para que pueda haber un proceso transparente y que no se preste entonces a especulación y a cuestionar la validez y la legalidad de ese proceso y que resulte ganancioso. Sí, eso está contemplado. En cada centro de votación habrá un sistema alternativo de suministro de energía en caso de que falle el sistema nacional de energía. Es decir, que no habrá ningún tipo de problema al respecto. ¿Caminero? Mire. ¿No habrá problema? No, no, pero yo también creo en eso, no puede haber, porque hay que tomar la previsión. Lógico, la inversión que existe es sumamente cuantiosa y eso no se va a descuidar. Pero no va a pasar, doctor, como pasó con nosotros, tipo, que es una inversión cuantiosa. Bueno, ya los equipos están llegando, habrán pruebas anticipadas que nos permitirán garantizar ante todo la efectividad. Y de lo que se trata no es de implementar algo nuevo. Debo decirle que ese sistema informático de votación y escrutinio ha sido puesto en ejecución por la misma Junta porque es de creación netamente dominicana. Bien. Ha sido puesto en ejecución en otros países también prestado por la Junta Central Electoral y aquí mismo. Y ya funcionaba. Así que no tenemos ningún tipo de advertencia o observación. Ni temor con eso. Sí. Aquí lo puedo. Doctor, todo el mundo o mucha gente y el que no lo sabe lo va a saber ahora. Pero usted parte del grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que quieren que la institucionalidad se mantenga. que la unidad del partido continúe. Pero usted quiere que el doctor Leonel Fernández regrese al poder. Sí. Ahora, hay una posible habilitación y desde ya por los predios del Congreso Nacional se han ido tomando las medidas preventivas para que esto no ocurra. De producirse una modificación o un intento de modificación a la Constitución, ¿qué pudiera pasar en el Partido de la Liberación Dominicana? Mire, no se trata, y aquí me refiero más que como político, partidista, como ciudadano, no se trata de una posición eminentemente particular. Es decir, desde el Partido de la Liberación Dominicana y desde una facción. Se trata de que como dominicanos queremos una estabilidad institucional, queremos respeto a los pactados, queremos que nuestra democracia, que tanto nos ha costado y que queremos fortalecerla con nuevas leyes, ¿verdad? De lo contrario, permitir que bajo la imposición del dinero se compren legisladores para hacer posible una reforma constitucional que no sabemos hasta dónde puede llegar esa reforma, yo creo que todos los dominicanos debemos estar objetando este procedimiento. Yo creo que el mensaje ha sido claro, ha calado, se ha sustentado, el expresidente Leónel Fernández lo ha encanizado, lo ha dirigido y no nos cabe la menor duda de que actualmente no existen las más mínimas posibilidades de obligar a esos legisladores que no se tienen a través del dinero para lograr una reforma constitucional. Doctor, pero obligarlos no, ellos no se obligan. Mire, se habla mucho de ese intento de modificar la constitución a través del dinero, se ha denunciado mucho, se dicen que tienen pruebas, sin embargo nadie ha salido de manera responsable a decir, aquí están las pruebas, el corruptor es fulano de tal que está de emisario, que está comprando, que está utilizando los fondos y el que va a aceptar es fulano de tal, o sea, si se sabe y se habla con tanta vehemencia y con tanta seguridad de que sí, de que se están comprando diputados y senadores para que puedan modificar la constitución, ¿por qué no lo denuncian desde ya? Y evitar como prolongar eso para de una vez por todas cerrar ese tema. Faltan apenas 60 días máximo para que decidan si sí o si no. Mire, el delito, porque estamos hablando de, en este caso, de un crimen. Sería un delito, claro. Es decir, un soborno del dinero de origen sucio para hacer posible cambiar, no imponer ni obligar, pero sugerirle, ¿verdad? Exacto, sutilmente. A esos diputados que faltan, que serían unos, yo calculo, 34 para tener un colchón que bobería más de mil millones de pesos, no creo que va a ser difícil. En estos casos, la entrega del dinero se hace cuando se va a producir. Hay juristas, hay organizaciones de la sociedad civil que han advertido... Yo tengo fuente, doctor, que el dinero se lo van a entregar después que aprueben, que no se lo van a dar antes. Bueno, de todas maneras, yo creo que, más allá de las expectativas que esto va a deducir, yo creo que habrán acciones penales y ya se han anunciado. Ustedes están trabajando en base a eso, de producirse, pero hay otro escenario. De hecho, yo sé que el doctor Leonel Fernández ha suspendido varios viajes, porque él dice que él no lo van a coger asando batatas, no en este término, pero como dice el pueblo, que si él sale del país, querían hacer esto. Ahora, también existe la posibilidad de que el Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina se reúnan para debatir algunos temas. Deben de reunirse, por favor. Porque, ¿cuál es el problema, doctor? El problema es que se modifique y se habilite a Danilo, o que se modifique, se habilite a Danilo y que Danilo participe como precandidato para tratar de ser candidato a la presidencia. El problema es sencillo. El problema es que nosotros entendemos que la Carta Magna, la que rige la organización del Estado, establece las limitaciones de los derechos y organiza en sí, el Estado Dominicano, no puede ser objeto de modificaciones coyunturales para beneficios particulares. Doctor. Eso es lo que nosotros, y eso se llama institucionalidad. Recuerde usted que la Constitución que fue votada en el año 2010 fue producto de un consenso generalizado de las opiniones de la sociedad y Leonel Fernández quedaba ya, que no se iba a poder presentar más nunca. Lógico. Pero se habilitó la otra. Ese lugar más pesa más ahora en el 2015. Puede haber una modificación a la Constitución, no necesariamente para una reforma, para una repostulación del presidente Medina, pero sí para eliminar el nunca jamás y poder dejarle la posibilidad de que pueda volver. Pero es un asunto particular, muy personal. Y yo creo que el presidente Daniel Medina no va a auspiciar eso. Yo creo en que el presidente de nuestra república, representante de nuestro liderazgo político, va a seguir trillando el camino del fortalecimiento institucional de la conservación y estabilidad democrática de su gobierno para culminar una buena gestión de gobierno. ¿Alguna gente cree que existe una diferencia tal entre el expresidente Fernández y el presidente Medina? No, eso es abajo, en la base. Que hace imposible hasta un saludo o un encuentro. No, miren. Como ustedes vieron, recientemente el partido aprobó las reservas de los cargos que se harán para las próximas elecciones. Esos son productos del consenso, del acuerdo. ¿Usted me entiende? ¿Entre Danilo y Leónel? Lógico. Pero entonces los candidatos que están ahí no valen. Porque aquí vinieron dos candidatos y dijeron, entre ellos la señora Marisa Hernández, el viernes. Dijo, a mí no me tomaron en cuenta. Ellos ni siquiera han presentado qué es lo que están haciendo. No nos llaman la atención. Entonces, se está haciendo una ley. Se tienen unos estatutos solamente para dos personas. Dijo ella ahí. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. Hay un comité político, hay un comité central que funciona. Una cosa, doctor. No, pero es el mismo orden. Si Danilo Medina y Leónel Fernández, que al parecer no se han puesto de acuerdo, y se presentara de que se aprueba la ley para la presentación a la reforma a la Constitución. ¿Cuál sería la posición y cómo actuaría el grupo de Leónel Fernández ante esto? Mire, ha sido ya reiterativo el expresidente Leónel Fernández de que no hay marcha atrás. De que hay una posición adoptada y de que nos vamos a oponer. De que nos vamos a oponer de manera institucional, es decir, con los diputados que nos apoyan en esto, con lo que logremos conquistar, pero también con el convencimiento en la opinión pública de que este tipo de actuaciones antidemocráticas le hacen daño al país y nos vamos a oponer. Es decir, no tenemos ningún límite con respecto a las acciones dentro del orden democrático que debamos hacer para impedir que se aprueben estas legislaciones. Si a pesar de eso se aprueban, si a pesar de eso se aprueban, ¿qué ustedes van a hacer? Voy a ir a esa línea, mire doctor, ahí donde está usted sentado, están sentados varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo diputados, donde se le ha cuestionado su autonomía como dirigentes políticos que han sido electos por voluntad del pueblo y por lo tanto están llamados a ser la voz y representar al pueblo que les eligió en el Congreso. Y todos ellos han coincidido en que independientemente de esas funciones se deben a una línea política, a sus estatutos y parte de las líneas políticas para las políticas públicas y de interés nacional se trazan desde el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que decide ese Comité Político, eso acatan esos diputados y esa es la posición que asumen en el Congreso. Si el Comité Político aprueba a mayoría que se haga una reforma a la Constitución donde se contemple la posibilidad de habilitar para un próximo periodo al presidente Danilo Medina, ¿acatarían ustedes, conforme los estatutos, la autonomía, la autoridad de ese Comité Político, esa decisión? No, no lo aceptaríamos. Entonces eso sería desobedecer sus propios principios. No necesariamente, porque también, así como hemos tenido posiciones contrarias al Comité Político, en algunas otras ocasiones, ahora le vamos a decir que no. ¿Y cuál sería la alternativa? La alternativa es el respeto a los pactados. ¿O es que no vale la suscripción de un acuerdo que hizo posible? Es que algunos dirigentes han dicho que eso fue un secuestro, que eso no tiene validez. ¿Pero quién fue el perjudicado? El presidente Medina, según ese grupo. El perjudicado. Según ese grupo. Bueno, pues entonces vamos un poco más allá. Si no es posible el respeto, ¿verdad?, a los pactados, si se va a afartar a ese compromiso de honor, entonces vamos a pensar en el país, ¿verdad?, porque embarcar esta nación en las crisis que tenemos de turismo, de energía eléctrica, de inseguridad ciudadana, los problemas en salud pública, embarcarlo en una reforma constitucional única y exclusivamente para posibilitar que el actual presidente pueda optar por un nuevo periódico, yo creo que entonces, como país, lo que nos queda es oponerlo. ¿Estarían dispuestos entonces ustedes a formar filas en otra parcela política? No necesariamente, nosotros somos PLDistas y nos vamos a quedar ahí, vamos a echarle el pleito dentro del PLD. Pero echar el pleito dentro del PLD implicaría que el PLD pueda salir del poder. Eso dependerá del presidente Danilo Medina, no de Leonel Fernández. Doctor, yo... Es decir que eso queda en manos de él. Si quiere desestabilizar el país, si quiere mandar el mensaje de que va a gastar mil y pico de millones de pesos en comprar a los legisladores para hacer posible la reforma constitucional, es cuestión de él. Mientras tanto, yo me resisto a creer que el presidente Danilo Medina lo haga. Doctor... Y hay muchas personas en su entorno, algunos líderes que no son ni del PLD, que lo que quieren es repostularse ellos y no repostular al presidente Medina. Así es. Más que todo. Así es. Así que... Es que los carguitos son buenos, doctor. Sí, pero bueno, el país debe avanzar y yo creo que... Y me anida la esperanza y creo que puedo decir que el presidente Danilo Medina no se va a embarcar en una reforma constitucional. Doctor, me gustaría, pues yo sé que usted es un hombre muy cercano al equipo que están manejando el día a día, el hora a hora, con el doctor Leonel Fernández. Lo último que dijo el doctor Leonel Fernández, que diga hacerlo usted al país y al mundo, con relación a este tema en su última conversación, ¿qué fue lo que le dijo usted? No hay marcha atrás. Es para adelante que vamos, dijo. Es para adelante que vamos y solamente lo que estamos terminando de culminar... Aunque se forme la imagen de un... Doctor, la obra de gobierno del presidente Medina. Excelente. Y nosotros lo que queremos es que él pueda culminar mejor de lo que está. Pero para eso, porque hay algo que es importante. En este proceso político de intentona de reforma de la constitución, hace daño mucho. No tan solo al presidente en sí. Es decir, el pueblo lo está viendo como una persona que no cumple su palabra, como una persona desmedida en sus pretensiones, pero también afecta al gobierno en sí. Porque es que hay muchos funcionarios que no están trabajando. No, no están. No, no están. Lo que están es pensando en qué hacemos para ayudar al presidente a la reforma. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros queremos llamar la atención en ese sentido. Es decir, este ministro de turismo, señor, póngase a trabajar. No se ponga a estar paseando por el programa. Y a estar paseando por todo el extranjero. ¿Usted me entiende? Que se pague a trabajar, a defender este país correctamente. Porque estamos afectados. Oiga, aquí hay una reducción considerable. Y no es solamente por la temporada. Entonces, eso nos preocupa. Nosotros queremos que el expresidente Fernández, como candidato presidencial, esté montado en un gobierno, ¿verdad? De ejecutorias que sean posibles encaminarla como exitosa. Pero no nos dejan ayudar. Ah, no. Todo el mundo en la reforma y en esto. La reforma ha paralizado prácticamente el país. Y a eso, entonces, usted le suma el hecho de que el gobierno coloca 2.500 millones de pesos en bonos. ¿Qué lectura le da usted? Se dice que fue para dinamizar la economía, porque hubo un receso, podría decirse, en el comercio. Sin embargo, se especula por otros sectores que, como ya no están los dineros de Odebrecht, ese dinero se colocó precisamente para fines reeleccionistas. ¿Qué lectura le puede dar a usted a eso? Estaba contemplado dentro del presupuesto la colocación de estos bonos para cubrir el déficit presupuestario. Pero, tal y como usted dice, hay un impacto en la economía producto de... ¿La indecisión? Sí, y es que nunca como antes este proceso ha durado tanto tiempo. Recuérdese que la reforma constitucional pasada... Eso va entre meses. ...no es un mes, dos meses. ¿Ustedes me entienden por qué? Porque hubo un acuerdo, pero de esto estamos hablando hace más de un año. ¿Ustedes me entienden? Entonces, yo creo que es momento ya determinante para que el presidente de la República... Quiero cerrar esta entrevista, este conversatorio. No, 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 porque... Oye, su mensaje al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Míralo, él lo está mirando. José Ramón Peralta, mi hermano, mi amigo, hijo de doña Cachita y de don José, esposo de mi amiga Patria. Sabemos el éxito de tu gestión pública y privada, pero mucho te agradecerá el país y el partido al cual perteneces, que hauremos esfuerzo para lograr que podamos mantenerlo en el poder. Te lo pide tu amigo y tu hermano, Yossi. Bien, muchísimas gracias, doctor. Nosotros después de la pausa volvemos con muchísimo más contenido aquí en Abriendo la Mañana.